Y me dijo que le iban a cambiar chapa por orden del director del centro, el doctor Sánchez Apulés. Entonces, esa fue la citosa. ¿Ya le ocurrió a las autoridades laborales? Tengo 60 días para hacerlo. ¿Pero sí fue notificado de que ya está fuera de la universidad o no? No, aún no. ¿Realmente? De ninguna manera. ¿Solamente le retenieron sus quincenios? Sí, nada más me retenieron. Ustedes vieron que di una rueda de prensa el 10 de marzo, en donde les enseñé los logros y avances en este nuevo paradigma que he descubierto para tratar, sobre todo, los tumores matriculares que se regeneran de manera extraordinaria. ¿Qué va a pasar con estos avances? Mire, yo tenía varios material biológico, pues lo tuve que tirar a la basura. Yo tenía más de un año en cultivo, porque no me permitieron el acceso a la área común donde tengo dichos cultivos. Entonces, es un trabajo que ya se perdió. ¿Y qué tracciones se tiene esa pérdida? Pues mucha, porque de ello depende pacientes que tengo en tratamiento. No solamente, no solamente están agrediendo a mi persona, sino también están agrediendo a gente que está bajo el control mío por recibir tratamientos. Yo de estos pacientes tomo una incisión en la mandíbula, tejido, tumoral, yo lo cultivo. Y luego, después de cultivarlo, le doy tratamiento y veo su respuesta. Y de acuerdo a esta respuesta, yo determino si le aplicamos el compuesto al paciente. Entonces, los pacientes, pues tendríamos que tomar otra muestra y empezar de nuevo, que son varios meses de estudio. Doctor, ¿ha cuantificado los pérdidas de estos cultivos? ¿O se pueden cuantificar? Sí, claro, son aproximadamente de nueve pacientes. ¿En términos económicos? En términos económicos, pues para mí no es tan importante. Para mí, lo más importante es los resultados que iba a obtener de estas pruebas, llamémoslas, experimentales. ¿Para los pacientes, entonces, no? No, lo único es que yo puedo determinar, al menos en esos pacientes, aplicar lo mismo puesto. Entonces, se van a mantener así y utilizar el método tradicional que yo les mencioné en la rueda de prensa anterior. Es decir, una cirugía, abrir, extirpar el tumor y hacer injertos de cadera y todo lo demás. ¿Pero sigue avanzando la enfermedad? Sí, por supuesto, sigue avanzando la enfermedad. ¿Hubo alguna explicación para la retención de las 18 quinzenas? Sí, hubo una rescisión de contrato totalmente ilegal, que no sirvió para nada, porque continúe trabajando. Los días que me marcaron como recesión laboral, me los pagaron completamente, tengo los cheques y sin ninguna falta. Eso automáticamente prescribió si lo hubieran hecho de manera legal. Entonces, yo estoy esperando nada más hacer ya mi demanda ante la Junta de Conciliación. ¿La rescisión cuándo se dio? ¿La rescisión de contrato cuándo se dio? Se dio a partir del primero de septiembre. Quiero decirles una cosa, el 11 de septiembre, sin mediar nada, me quitaron el seguro social del año de 2014, para que vean lo arrebatado del procedimiento.